Hola familia virtual, bienvenidos a nuestro canal en el video de hoy cuando nos instala ¿Cómo tú vas a empezar sin mí? Como pueden ver mamá en este video vamos a estar comiendo dorado por 24 horas Si ustedes recuerdan bien hemos comido azul, verde, rojo Pero que comida existe en este mundo que sea dorada Vamos al mercado a ver que encontramos dorado ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mira, Oreo dorado Mira esto que es ricura Eso no es dorado mamá Esto si es dorado Si, si es dorado Ya regresamos del mercado amigos, miren cuantas cosas doradas encontramos Mamá, en realidad no hay muchas opciones del color dorado Pero tenemos muchas cosas para poder convertir los alimentos en el color dorado ¿Sabes lo que queda entonces por hacer? Que tú pongas tu gran labor en la cocina Yo te miro y te ayudo y comiéndolo todo Para allá vamos Arroz dorado Papá, ¿qué tú crees de esto para un snack? Ya tengo que hacer el almuerzo Ya está lista la comida para comer mamá Tú no piensas hacer nada Es que estoy, escúchame bien, estoy pensando grandes ideas Por favor, muy importante Vamos que me vas a ayudar A mí me gusta comer, no cocinar No puedo seguir mamá ¿Por qué? Tengo que ahora mismo irme para buscar a Lorenzo y a Daniela Chao, adiós, nos fuimos Muerte, muerte Muerte, tengo que salir de aquí Muerte Por favor, aquí me puedes preguntar ¿Por qué tengo puesto un pulóver dorado? ¿Qué soy? No Papá, ¿por qué tienes un pulóver dorado? Porque estamos comiendo dorado por 24 horas ¿Quién está listo para comer toda la comida dorada en un día? ¡No! Vamos para la casa Que mamá está cocinando todo Y está dorada conmigo Porque no le ha ayudado Me escapé de recogerlo de ustedes Así que vamos ¡Vamos! ¿Quién llegó? ¡Llegó la niña de la casa! ¿Cómo estás? Traje al resto de los ayudantes para que hagan su labor ¡Hola! Llegó el niño de la casa ¡Vale! ¡Se quemó la carne! ¡Se quemó la carne! ¡Se quemó la carne, papá! ¡Mírala! ¡Con el tenedor dorado! ¡Cuidado! ¡Ay, se quemó! ¡Oh, está dorada la carne! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Ujú! ¡No, qué rico! Tengo un hambre, mamá ¡Au! ¡Cuidado! ¡Baja un poquito la candela! ¡Y tú eres tan solo! ¡Dame acá, papá! ¡Wow, mamá! ¡Qué dorado está el ron! ¿Viste? Has hecho bastante en mi ausencia Bueno Me encanta Tú sigue lo tuyo Que yo sigo lo mío Ya los niños están aquí ¡Chao! Así que a trabajar ¡Niños! ¡La comida dorada está lista! ¡Qué rico llegó la comida! Tú no eres un niño ¡Pero tengo hambre! ¡Uh! ¿Qué preparaste aquí, mamá? Viste de puerco ¡Dorado! ¡Bien doradito! Mira para allá Con unas papitas fritas Esto sí está dorado, mamá Aquí llegó Lorenzo ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! Un momentito ¡No! En esta mesa no te puedes sentar así Comiendo dorado 24 horas Tienes que vestirte dorado ¡Vamos! Si no, no puedes comer ¡Uf! ¡Ah, ah, ah! No puedes comer hasta que te viste dorado ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, ah! ¡Oye! ¡Buah, estoy bien así! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Buah, así soy bien! ¡Bella mi corazón, bella! ¡Sí! Mamá, al fin te veo aquí sentada en la mesa Para la bebida dorada tenemos jugo de qué, mamá? ¡De manzana! ¡Mira, mira qué dorado! ¡Y también le puse glitter dorado! Aparte, mamá, mira ¡Qué cool se ve este mantel súper dorado! Esto parece que es de oro Estoy loco porque terminemos de comer ya la comida Para probar ese postre Y esas... ¿Esto qué cosas son estas monedas? ¡Monedas de oro, papá! ¡Somos ricos! Estoy loco por probar, eh Ese no es el orden de la comida Primero tienes que comer el plato fuerte Y después dulce ¡Exacto! Primero las rojo con el piste Y las palmas Y después el dulce Lorenzo, en la escuela no te dieron mucha comida, parece, eh No No es por nada, pero me quedó riquísimo, piste Maggie necesita comer dorado también Llegó la hora del postre, amigos Y tenemos estos esperados cupcakes que hemos entrado ¡Qué rico! Que hemos estado todos tan ansiosos por probar, Lorenzo Y yo quiero ver qué es lo que hay dentro de estas monedas ¡Oh, es puro chocolate! ¡No podemos comernoslo! Eso es lo que dirían nuestros amigos ahora que nos están viendo Pero voy a convertir este chocolate en chocolate de oro ¡Wow! ¡Ahora sí! Esto es oro de verdad La verdad que saben estos cupcakes dorados, mamá ¿Cómo está ese cupcake dorado, mamá? Yo quiero poner más dorado No, estoy bien así A mamá le gusta así Mientras mamá se come su cupcake Quiero recordarle a ustedes, amigos Que si les gusta nuestro contenido tienen que suscribirse ahora mismo a nuestro canal Pero después de hacerlo ¿Qué es lo que tienen que hacer, Lorenzo? ¡Tocar esa campanita! Y después, Daniela ¡Dengan muchos likes! ¿Y si ya están suscritos? ¡Gracias! Mamá, yo sé que acabamos de almorcer Pero ya tengo hambre ¿Tienes alguna idea de lo que vamos a hacer para la cena? ¡Pero yo quiero un snack! ¡No se van a comer snack ya! ¡Se acabamos de... ¡Estamos acabando el postre! Eso es dorado Eso sí es como dorado, mira Amigo, yo quiero que ustedes comenten Sí, si ustedes creen que los potato chips Lay's son doradas Mira, mira, mira Esto sí es dorado, dorado Echa ahí, Daniela Uy, Maggie, por supuesto Mira, tranquila Que tú no comes chips Relájate ¿Eso que te gusta, Lorenzo, eh? ¿Peeps? ¿Me puedes dar uno? No, Lorenzo, son míos Ok ¡Mamá! ¿Qué pasa? Daniela no quiere compartir conmigo Daniela Comparte con tu hermano Mamá, pero esto es mío Daniela Comparte Sí ¿Qué es esto? Tan poquito No, no, no No, no es mío Oye, ¿qué pasa? No, 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 no Tienes que ser más caballero con tu hermana Estás castigado Mamá Con mi hermano, no Gracias, Lorenzo Vamos Señora, gracias por compartir conmigo Renato, tú eres mi enano ¿Peeps? ¿Me puedes dar uno, por favor? No Pero si me gustan los peeps Ajá Ok Ok Gracias ¿Qué haces? Lorenzo, Daniela y papá La comida está lista ¿Se lavaron las manos? No Vayan a lavarse las manos Lavarse las manos, Lorenzo Ándale caso a su mamá y lávanse las manos Sí Esos espaguetis sí que están doraditos, doraditos Miren esta salsa dorada Uuuh, miren sus labios, ravelas así Doradito, doradito Estoy loco por probar este huevo dorado que tú hiciste, mamá Esto lo puso la gallinita de oro La gallinita de oro, papá ¿Ustedes conocen ese cuento, amigos? ¿A que no? A mi madre Otros amigos van a saber que tan viejos somos nosotros Mamá, tengo una idea Si este video, amigo, llega a 20.000 likes Haremos 24 horas en un mundo dorado Uuuh, my God Vamos a ver cómo quedó esto Miren qué cool, amigo, esta agua dorada Cosa, mamá Qué lindo se ve eso en ese vaso, mamá Oh, my God, estos labios míos Quiero que hagan algo Denle like ahora mismo a este video Lo voy a dar cinco segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya yo sí comí toda la comida Lorenzo todavía Ni Daniela ni mamá Papá, qué rápido es Yo soy el que más rápido come aquí Amigo, papá es rápido comiendo Pero rápido, rápido Y quiero, mamá Comer el postre ya ¿Qué tenemos de postre dorado? Tenemos muchas cosas, papá Pero déjanos comer Todavía no han terminado de comer Ya estamos listos para probar el postre dorado Miren las opciones que tenemos por acá, amigo Espera un momentico ¿Qué? No podemos estar escogiendo así cosas al azar Quiero que uno de ustedes, primero que todo, elijan un solo postre Y ese es el primero que van a probar Nooo 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 No, 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 no Yo quiero los Oreos Ay, gracias, Lorenzo Tanita, la cua postre lejiste para probar primero tú Yo voy a coger el Candy Crystal y el helado Lorenzo, por acá, ¿qué le dijiste? Yo cogí los Oreos Dins y mi helado Y papá, tú tienes que coger estos Esto es de Nutella, yo no sé cómo será Pero yo voy a abrir Y mira eso, estos son cristales Cristal dorado dice ahí No wey, y es dorado Super dorados Y mira hasta adentro, por dentro es blanco seguro Adentro, no mira, ves El dorado también adentro Primera vez que yo veo galletitas de Oreo doradas Mira ahí dice Thin Cristal, entonces están super flaquitas Danielita, a que sabe ese dulce dorado Es como un weird kind de cotton candy Como cotton candy Pero muy duro Cuidado con los dientes Oh, eso sí está absurdo Oh, no Pero abrenlo, abrenlo para ver cómo está por dentro Rapper ¿Qué pasó? ¿Te gustan esas galletitas Oreo doradas? No, no, eso es sour Mira, aquí dice limón Oh, es super agrio Esto es mala, déjame probar Sabe limón No se ve como limón Mmmmm Por eso tienen ese color bien dorado ¿Cómo te gusta eso? Sabe super limón Oh, mamá Eso por dentro va a estar lleno de... Daniela, déjame probar ¿Qué tiene por dentro? Qué rico sabe eso Esto sabe súper rico Es como un croissant Mmmmm Me toca a mí abrir mi postrecito Uy, estos sí son ricos Miren, estos Ferrero Rocher, amigos Lo compramos porque es de oro dorado por fuera Una bolita dorada Así deberían hacerlo de verdad Deberían crear el chocolate dorado ¿Tú te imaginas cuánto se vendría esto? Es más que voy a llamar a Ferrero Rocher Y decirle que lo haga así Gracias al papá de pop plus one ¿Vamos a hacerlo nosotros? ¿Un chocolate de pop plus one? ¿Dorado? ¿Quién lo comería? ¡Yo! Espero que ustedes también lo coman Comentos si quieren un chocolate de pop plus one Vamos a tomarnos el helado Y miren Tienen que ponerse a hacer la tarea Y a dormir Que mañana hay que ir para la escuela Mañana es el otro día No, no, no El desayuno está listo No, no, no Leche dorada con panqués dorado Coman rápido que nos vamos para la escuela Se nos hace tarde Uy, ¿qué es esto? Uy ¿Qué? Dice que esto es Caramelo Caramelo con sal No, pero eso no huele bueno, mamá Hombre, comente si ustedes creen que el sirope es dorado o caramelita Tienes que apurarse Ya hay que ir para la escuela Mira, mira que cruce es la leche ahora mismo Qué linda esa leche dorada Sí Lorenzo, ¿cuál fue tu comida dorada favorita? Era el arroz que mamá hizo para el almuerzo, eso era súper rico ¿Tu comida dorada favorita en este reto? Los leche ¿Mamá? Yo estoy de acuerdo con Lorenzo A mí me gustó más el almuerzo Lo dorado que más disfruté en este reto fue este jugo de manzana que no lo suelto para nadie ¿No te gustó la comida? Papá y la comida que yo te hago te hice ¿No te gustó la comida? Los espaguetis que yo te hice El huevo dorado que yo te hice La carne, la papacita ¿Cómo no responde esa pregunta? Espero que hayan disfrutado de este reto Lo quiero mucho Nos vemos en el próximo video ¡Oprahua! ¡Oprahua!